Y ahora seguimos hablando del tema de las islas y lo que ha ocurrido hoy en el Consejo Municipal con una manifestación por parte de ambientalistas, de la cual también participaron de manera indirecta los concejales quienes dieron a conocer también un posicionamiento al respecto. Y que además lo vamos a dar como anticipo porque es una idea que surge a partir de lo que ocurrió con esta actividad y manifestación, es la posibilidad que tenga el Consejo en nuestra ciudad de hacer una sesión el próximo 6 de agosto en las islas. El objetivo principal es que el Consejo se manifieste a favor del cese de las quemas y nos ayude a presentar algún proyecto que pueda ayudar a frenar momentáneamente las quemas en las islas hasta que se declare la ley de humedales. El daño, no sé si se puede medir aún, se calculaba algo de una superficie de unos 500 kilómetros cuadrados y bueno, esto es como un plan sistemático y se está realizando un ecocidio. Están destruyendo uno de los ambientes naturales y ecosistémicamente hablando de gran importancia no solamente para la ciudad de Rosario sino para todo lo que abarca el Delta del Paraná que son más de 15 millones de personas que se ven beneficiadas por las características de este ecosistema. En cuanto a la calidad del aire y del agua que tomamos, además de poseer una fauna y una flora riquísima. Esto es una estadguridicción de la Justicia Federal de Entre Ríos, que es la que tiene que poner cartas en el asunto. Por supuesto que nosotros todo lo que podíamos hacer lo hicimos y se puede hacer más y estamos averiguando todos los días todo lo que se puede hacer, lo hacemos. Pero lamentablemente ha llegado un punto a una falta de respeto que es inconcebible, digamos. Es una situación que ya no se puede tolerar más y no entendemos por qué la provincia de Entre Ríos no actúa con un poco más de energía contra los autores de estos incendios. ¿Creen que hay desidia, creen que hay negligencia o complicidad? En principio hay desidia y cuando hay desidia y se prolonga durante tanto tiempo uno empieza a sospechar que haya complicidad. Nosotros ya a esta altura creemos que tienen que entender la justicia nacional y que es la que define los conflictos entre provincias, la Corte Suprema, porque acá es un conflicto interprovincial. Y hay ciudadanos de Rosario que anoche no podían respirar. Entonces yo como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos tengo que decirte que se está violando un derecho humano que es el derecho al aire puro.